Entonces, para dar inicio a la orden del día, quisiéramos dar la bienvenida al Sindicato de Radio Controladores y Operadores de Radio, y a don Luis Briso, quien va a exponer hoy día, don Luis, sobre el proyecto de ley Boletín 7969-24, que establece el Día del Trabajador Radial y declara el 21 de septiembre feriado irrenunciable para los trabajadores de la radio de difusión. ¿Quién va a exponer? Señor secretario, entonces, tiene usted la palabra, don Iván. Muchas gracias, presidente. Señora diputada, muchas gracias por la instancia que nos dan para plantear nuestra problemática, que nos aqueja desde hace 13 años, el Día del Trabajador Radial. El Día del Trabajador Radial fue otorgado en 1942, y desde esa fecha hasta el año 2000, 58 años, podíamos compartir con nuestras familias, todos los trabajadores, y los radio de difusores nos sacaban de paseo, nos regaloneaban, nos hicieron ser familia. Y el año 2000 nos quitaron todo ese derecho, rompiendo así un acuerdo tácito de 58 años de que se otorgaba el Día del Trabajador Radial. Nosotros tenemos acá un documento de la inspección del trabajo que se formó un comité y fueron a reclamar ese acuerdo tácito. Y dice acá que resulta jurídicamente improcedente que los empleadores de la radio de difusión sonora, afiliados a ARCHI, supriman unilateralmente el derecho de esparcimiento que gozan los trabajadores por décadas. También tenemos acá un proyecto de acuerdo, que se firmó en esta Cámara de Diputados, que instruye al ministro de la época, del Ministerio de Comunicaciones, completar un decreto del presidente Elwin, el año 1991, que declara el Día del Trabajador Radial. Todo eso a la fecha no se ha cumplido. Por eso nosotros aprovechamos de la instancia que nos da este proyecto, que declara el Día del Trabajador Radial, feriado y renunciable, para que nos apoyen en él. Porque ya que no se cumple la ley que establecen los documentos acá, desde hace mucho tiempo, podemos renovarlo con esto. Nosotros traemos un saludo a los trabajadores radiales, para que sean ellos los que expresen lo que pasaba con ese día hace mucho tiempo. Vamos a pasar a ver. A ver. Señores miembros de la Comisión de Cultura y las Artes de la Cámara de Diputados, quiero dar mi testimonio apoyando una iniciativa de los trabajadores de la radio en nuestro país. Son más de mil estaciones en todo el territorio nacional, y muchísimos trabajadores prestan funciones en distintas instancias. Locución, periodismo, radiocontroladores, programadores, libretistas, administrativos. El trabajo de la radio, ustedes tienen que reconocer que es fundamental, sobre todo en los momentos más críticos que vive el país. En los momentos de terremoto, maremoto, por ejemplo, hemos vivido capítulos muy intensos en ese sentido, y la radio ha sido el único medio que ha estado en contacto con la ciudadanía sirviendo a Chile. La vocación de la radio como género cuenta con la participación activa de todos sus trabajadores. Y por eso yo pienso que el hecho de compartir desde el año 1942 los trabajadores de la radio, un día donde se encuentran todos, con la tranquilidad incluso de sus familias, proyectando el hogar al trabajo y el trabajo al hogar, es una tradición que a mi juicio debería reponerse en la legislación chilena. Es muy importante que a partir del trabajo de esta comisión se declare el 21 de septiembre de cada año como un feriado irrenunciable para todos los trabajadores de este medio, pionero y al mismo tiempo plenamente vigente y con mucho sentido de futuro. El Día del Trabajador Radial y la pausa que significa en la industria de la radio como una pausa nacional, marca no solo un día de descanso para los trabajadores radiales, que puede discutirse o no, marca también un día de simbolismo respecto de la importancia de nuestra industria en la sociedad chilena. Algunos podrán decir que se trata de un atalismo, que se trata de una cuestión que va contra el curso de la historia, pero puede producir un significativo realce respecto de la importancia de nuestra industria, del medio radial en ese entorno social. Por eso me parece que discutir este proyecto y aprobarlo podría significar un avance significativo para la industria de la radio y también para sus trabajadores. Bueno, desde acá, desde los estudios de Radio Budahuel, un saludo cordial para todos ustedes, desde Pablo Aguilera y compañero Mochizo Lacasia, que trabajamos... Algunos años juntos, Tomás, pocos años. Y es cierto, porque he tenido que soportarlo en realidad, pero bueno, son detalles. Y lo importante de todo esto es esta celebración del Día del Trabajador Radial. Yo creo que es una fecha que para quienes ya llevamos muchos años trabajando en esto, ha sido siempre muy trascendente, una fiesta que lograba reunir a toda la familia, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, nos conocíamos familiarmente, cosa que ya hace bastante tiempo no ha vuelto a suceder. Por eso creo que es bueno rescatar esta fiesta. ¿Sería ideal que se volviera a reunir la familia como eran entonces? Había mucho más comulante la gente. Estamos bastante alejados de ser como éramos amigos. Bueno, y felicitar además a nuestros colegas radio controladores. El pato nos representa también acá en este caso de Radio Budahuel, porque han sido bastante más unidos que los locutores, porque ya nosotros ni siquiera tenemos un sindicato. Así es que suerte y ojalá tengan un buen resultado, ¿cierto? Ojalá así sea. Ya, piéselo, doctor. Hola, soy Víctor Mondaca, radio controlador de Play y FM. Llevo 21 años en esta hermosa labor en la radio. Y sin duda es muy importante que el 21 de septiembre, el Día de Trabajar Radio, siga siendo un día de esparcimiento, un día de descanso para quienes hacemos día a día la radio, tanto en frecuencia modulada como también en AM, en todo el territorio nacional. Todos quienes hacemos la radio día a día sabemos lo que significa estar al aire, estar compartiendo con la gente, con nuestro público durante las 24 horas. Durante años, el 21 de septiembre fue una fecha muy importante, la cual se podía compartir con la familia, con los amigos y con los compañeros. Desde un tiempo a esta parte, esa tradición se perdió. Lo ideal, lo bonito sería recuperarla y seguir haciendo la radio como es hasta hoy un medio de comunicación muy grande en nuestro país. Gracias. Hola, soy Mauricio Spitt. Trabajo hace casi 20 años en la radio. Y la radio prácticamente para nosotros es como nuestra segunda casa. Y desde chico, y desde que comencé a trabajar en esto, siempre el 21 de septiembre ha sido el día de nosotros, el Día del Trabajador Radial. Bueno, esperemos que esta tradición, que es tan histórica y clásica en nosotros, donde podemos compartir con nuestros compañeros, nuestras familias, de alguna manera otra vez se pueda implementar. Y vamos a hacer todo lo posible, yo como periodista, como trabajador de radio, y también como dirigente sindical, de que esta iniciativa pueda volver a plantearse y que nosotros como trabajadores radiales tengamos nuestro día. Gracias. ¿Cómo están, señores legisladores? Mi nombre es Jorge Ramírez, soy conductor de Radio 40 Principales, una radio juvenil de este país. Y la magia de la radio es algo impresionante, es algo que lleva mucho tiempo. Yo recuerdo con mucho romanticismo cuando se celebraba el Día del Trabajador Radial y quedaba una radio de turno y el resto podía celebrar como corresponde. Creo que ese romanticismo se ha perdido un poco. La radio sigue siendo el medio más creíble en este país. Y le pedimos fervientemente a ustedes que nos puedan apoyar en esta causa y que podamos volver a celebrar el Día del Trabajador Radial como corresponde, con un feriado irrenunciable, para todos los colegas que hacemos esta maravillosa labor de la radio en nuestro país. Así que les pido encarecidamente que nos puedan apoyar a todos los que hacemos la magia de la radio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián Esnaola, soy periodista, conductor de programas de Radio Universo. A mí me tocó vivir la última etapa de esa fiesta que se vivía acá, el día 21 de septiembre. Y en particular un momento muy especial, que fue... Yo trabajaba en el año 1999 en la radio Monumental y junto a un grupo de compañeros nos tocó hacer el último turno archi de la historia. La última transmisión que se hizo como radio única, en ese caso de la señal AM, con informaciones que fueron retransmitidas por otras emisoras en distintos puntos del país. La mística que se vivía, para quienes tuvimos el honor de representar a todos nuestros compañeros y trabajadores radiales, en ese minuto fue una experiencia única. Sentíamos ganas de estar celebrando, de estar en las fiestas que todas las otras casas radiales protagonizaban, con sus trabajadores, los paseos, el descanso merecido después de un largo 18 de septiembre que actualmente en muchos sectores significaba eternas transmisiones en vivo y largos turnos. No solamente eso pasa con los trabajadores radiales de aquí hasta desde ese minuto hasta nuestros tiempos. Hoy son muchos los trabajadores radiales que, por las transmisiones deportivas o por la contingencia informativa, muchas veces los sábados o los domingos, cuando todo el mundo está descansando, tienen que estar trabajando. Por eso, parece muy importante y una señal de los tiempos, más allá de la modernidad, que muchas veces monopoliza todo este tipo de situaciones y muchas veces la inmediatez obliga a que estemos permanentemente conectados con nuestro trabajo, tomar una pausa, tomar un descanso, tomar un minuto para estar con nuestras familias, para compartir con nuestros compañeros. Por eso es muy importante que vuelva a tener el valor y se vuelva a destacar, como siempre tuvo por más de 50 años, el valor del día del trabajo. Estamos esperando, estamos atentos, ojalá se puedan unir voluntades y se pueda hacer algo. Una fecha muy especial es la que celebran la gente de radio. Cuando uno lleva tantos años de trayectoria, tiene que reconocer a quienes permanentemente están con uno, colaborando y estableciendo los recursos técnicos para que salgan al aire en la mejor condición posible. Donde no hay problemas, ni situaciones que angustien a los profesionales, porque nuestros técnicos se han preocupado de todos los detalles. Para ellos no hay descanso, para nosotros tampoco, pero estamos felices de poder establecer esta comunicación porque es parte de nuestra vida, de nuestro entorno y de nuestra existencia, acompañando todo el acontecer, en este caso deportivo. Y qué mejor que tener por primera vez empieza un cambio absoluto en este tipo de celebraciones. En que los festivos, los sábados y domingos, las fiestas correspondientes, no figuraban en nuestro calendario. Donde teníamos que estar permanentemente cumpliendo esta obligación que es parte de nuestras vidas. Y ahora, de una vez por todas, se justifica el Día del Trabajador Radiado. En buena hora, porque demuestra entonces la fuerza con que estos profesionales han logrado su objetivo. Y estamos entonces dispuestos a seguir en esta lucha por mejorar toda la condición profesional de todo tipo, por demostrar que seguimos siendo parte de este entorno, pero ahora tenemos un día para celebrar. Señor Presidente, estimada y estimada diputada, El punto es que Archie, desde el año 2000, no respuesta a este acuerdo tácito que se creó por 58 años, donde los trabajadores tenían derechos de esparcimiento. Esperamos contar con todo su apoyo para que este proyecto sea aprobado, el Día del Trabajador Radiado sea feriado renunciable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que debo decir que fue bastante emotivo y elocuente, obviamente, lo que hemos visto hoy día. Creo que va a facilitar mucho nuestra labor legislativa. Me ha pedido la palabra el diputado Issa Cortes. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio saludar al Ministro de Cultura, a la Directora Nacional de la DIVAM, así como los otros invitados, especialmente los que tienen que ver con el tema de la radio. Yo soy uno de los autores de este proyecto de ley. Presidente, quiero destacar, sí, quién fue el autor principal, el diputado Joaquín Tuma, quien fue el que me convía y me invita a formar parte de este proyecto de ley, el cual, insisto, que es un buen proyecto de ley. Yo creo que hoy en día los avances tecnológicos nos permiten, además, tener todas las radios transmitiendo las 24 horas sin haber ninguna persona adentro, o sea, con los sistemas de software que hay hoy en día. Así que también quiero destacar, Presidente, como usted lo dijo, lo emotivo, más que de los rostros de las voces de radio que hemos tenido la posibilidad de oír en esta comisión, en donde nos hacen el recuerdo de que el día 21 de febrero, históricamente, perdón, de septiembre, gracias por la corrección, el día 21 de septiembre de Caño, efectivamente, había una radio de turno para informar. Y la radio, yo creo que hoy en día, como medio de comunicación, está 24 horas, los 7 días de la semana. El terremoto, sobre todo las regiones que nos vimos afectadas por el terremoto del 2010, sabían muy bien cómo las radios fueron uno de los motores principales para poder comunicar, para poder ayudar, y porque nosotros hoy en día, como Parlamento, Presidente, creo que hacemos justicia con los funcionarios de las radios, con los trabajadores de las radios, los que hacen efectivamente posible esta comunicación, al darle exclusivamente a ellos un día de feria de renunciables. Muchos se cuestionan con respecto a los feriados. Chile es un país que tiene muchos feriados. Esto va a ser un tema que se va a discutir en la sala. Yo quiero ser también consecuente de ese aspecto. Pero creo que si se legisla exclusivamente para los funcionarios radiales, para los que forman parte de esto, no deberíamos tener trabas y debería ser un proyecto. Así que, Presidente, yo quiero formalmente pedirle que ponga en votación en general este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Cort. Usted ha dicho algo que me parece súper interesante respecto del punto más crítico de este proyecto, crítico en el sentido de la dificultad en la discusión que tiene que ver con el feriado de renunciables. Y que, a diferencia de otras actividades, tal vez ni siquiera requeriría el silencio radial, como era antes. Porque si efectivamente hay en muchas de las radio elementos de tecnología que permitan que funcionen, no necesariamente siquiera debiera ser una obligación el silencio radial, pero sí poder a lo mejor avanzar sobre el feriado de renunciables. Antes de someter a votación lo que me ha pedido el Diputado Cort, le voy a dar la palabra a la Diputada Goitsch, que me la ha solicitado. Gracias, Presidente. Yo quiero más bien respaldar esta moción, felicitar a los autores. A mí me ha correspondido, integrando recién acá a la Comisión de Cultura, pero habitualmente he estado siempre en la Comisión de Trabajo. Y desde ahí he impulsado varias iniciativas que tienen que ver con feriado irrenunciable, en ámbitos bastante más complejos, podría decir uno, respecto del impacto que supuestamente existe de la irrenunciabilidad del feriado, sobre todo en el sector comercio. Y la experiencia ahí nos ha demostrado que el consumo se adecua, que finalmente todo este fantasma que había de cerrar los supermercados, ahora tenemos irrenunciable en forma permanente, no solo el 18, sino también el 19 de septiembre. Y la práctica ha demostrado que finalmente la gente consume igual, incluso más, que no hay problema, pero que tiene un efecto tremendamente positivo en el descanso, en el espacio para la familia, que es algo que esta sociedad de consumo ha ido invadiendo, ese espacio de lo íntimo, de la celebración, de la tradición, que es justamente lo que esta emoción quiere relevar. Así que aquí está el ámbito acotado. Hoy día conversaba con la radio del presidente Ibáñez, que está de aniversario en Magallanes, aprovecho de mencionarle, y es una de las que se ha sumado siempre a esta tradición. Entonces uno dice, es dar un día, es dar una señal, es respaldar el descanso a las familias, pero también mantener viva una tradición, que yo creo que eso es tremendamente importante. Que la pelea comercial que existe hoy día no opaque, parte también de nuestra historia y de nuestra cultura, y el aporte que hace en esto la radio de difusión y los trabajadores radiales. Así que más bien respaldarlo, y ojalá que lo votemos efectivamente en general hoy día. Muchas gracias, diputada Goych. Antes de darle la palabra al diputado Farías, quisiera tomar el acuerdo en virtud de lo que ha solicitado por el diputado Isacort. Necesitamos un acuerdo unánime. ¿Habría acuerdo para votarlo hoy día en general, entonces? Así se acuerda. Tomaremos la votación, entonces, una vez finalizada la intervención del diputado Farías. Tiene la palabra. Qué importante hablar y después de eso que se vote, presidente. No, decir nada más que efectivamente yo apruebo y apoyo, digamos, este proyecto de ley de feriado irrenunciable. Yo creo que es súper importante que, en definitiva, estas celebraciones, estos reconocimientos a los trabajadores, en distintos ámbitos, se lleven a cabo. Y los intereses netamente económicos no pasen por encima de lo que son las personas. Este día que se instauró, hace algún tiempo atrás, se rompió esa tradición debido a que algunas radios rompieron el acuerdo por un tema económico, porque otras decían, cómo vamos a transmitir, por un tema político también, porque si le tocaba a la cooperativa, que transmitían una onda y los otros no. Había todo un tema político, económico, etcétera, que hizo que finalmente este día que existía, que era interesante. Además, uno, como auditor, era entretenido, buscar cuál radio estaba, ver qué es lo que pasaba, etcétera, era de una otra manera interesante también, y saber que estaba acelerando su día. Entonces, yo, en definitiva, presidente, ¿por qué apoyo este proyecto? Porque yo creo que es súper importante que nosotros reconozcamos a las personas, reconozcamos a los trabajadores y a lo que hacen los trabajadores, por sobre los temas económicos. Yo creo que ya estamos un poco más arriba del paracaídas, como se dice, con que cada vez que se quiere reconocer a las personas, cada vez que se requiere reconocer a un gremio, siempre los intereses comerciales pasan por encima de ese reconocimiento. O sea, la lucha, como se decía recién acá, por el tema de instaurar este feriado irrenunciable, el 18 de septiembre, que nos cantaron las penas del infierno, y que aquí poco menos que se iba a romper la economía, y que iba a vivir Chile y se iba a la quiebra, digamos, si se declarara irrenunciable ese día, y trataron de encontrar todos los ajustes posibles, cosa de obligar igual a los trabajadores a que fueran a laborar ese día, o esos días. Y finalmente el mundo no cambió, o sea, el Chile no se cayó, no quebramos, y los trabajadores además son más felices ese día, lo mismo que para la Navidad, lo mismo que para el Año Nuevo, pueden celebrar con sus familias. Entonces, yo creo que en ese sentido, este proyecto que reconoce al trabajador radial, es importante porque reconoce a las personas, reconoce a un gremio que silenciosamente trabaja 24 horas al día, todos los días del año, y sobre todo en los momentos más complicados, digamos, del país, están, digamos, presentes en las emergencias. Y decir que la radio, yo diría que es mucho más inmediata, y es mucho más fundamental a veces que la televisión, que llega un poco más tarde, si bien es cierto la televisión también es un medio masivo, pero la radio en los momentos más cruciales, en los más importantes, está ahí, y es mucho más inmediata, es mucho más importante, por lo tanto, ese reconocimiento yo creo que hay que hacerlo, olvidándose del tema económico, un día no va a hacer quebrar a nadie, además si todos paran, no hay problema, y por otro lado, como bien se decía acá, también lo dice la Archie, existen sistemas computacionales que permiten que una radio eventualmente pueda seguir funcionando, pero sí a mí me gustaría establecer y dejarlo establecido, en el espíritu de la ley, en este discurso de cómo se está haciendo para votar a favor, es que una radio eventualmente pueda funcionar, que no se silencie, y que tenga este robot, digamos, funcionando durante todo el día, no signifique que ni un solo trabajador tenga que renunciar a su pega, ni por horas extras, porque por ahí van a empezar, digamos, poder empezar las cosas, entonces que eso no signifique, yo bajo ese punto de vista podría aceptar, digamos, este tema, si no, yo creo que está bien, digamos, el proyecto como está. He dicho, Presidente, gracias. Muchas gracias, Diputado Faría, entonces vamos a solicitar, en virtud del acuerdo, que la Secretaría pueda tomar la votación nominal. Gracias, Diputado Faría. Rivas. A favor. Chilin. No está. Torres. A favor. Velázquez. No está. Vidal. Dos, cuatro, seis, siete a favor, cero en contra, una abstención. Aprobado en general. Aprobado entonces en general, por siete votos a favor y una abstención. No. ¿Es aprobado en general en particular? No. Aprobado en general. Muy bien. Felicidades. No, vamos a, hay que discutir, aunque sea un artículo único, la voluntad hoy día era poder avanzar en la legislación. Así que, les felicito y bueno, siempre serán bienvenidos a esta comisión, sobre todo cuando discutamos ya en particular el proyecto. Muchas gracias. Se suspende brevemente la sesión para permitir el cambio en la tetera. �니다. No. 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 Gracias por ver el video